Bien, esta es la situación del conjunto ídolo que obviamente tiene un compromiso muy grande con su hinchada, ya no está en la sudamericana, por lo tanto al ser el campeonato nacional su única prioridad se convierte en su gran obligación, o no sé si obligación o motivación, pero ganar la etapa. Emelec está con dos frentes, dos frentes duros, un grupo muy complicado en la Libertadores con Santa Fe, con Flamengo y con River. Sería para este grupo en donde Barcelona ha invertido millones de dólares sería un mal síntoma que Emelec le gane la etapa teniendo encima que fajarse contra grandes de la Libertadores como son River, Flamengo y el propio Santa Fe que ya ganó la sudamericana. Ustedes solo tienen el campeonato ecuatoriano de fútbol, ese es su objetivo, su norte, su misión, su compromiso, ganar la primera etapa. No hay excusas. Con el respaldo de una gran hinchada que los va a alentar al estadio, que los va a alentar a Manta y el Monumental y solo teniendo que jugar domésticamente en nuestro territorio, no hay excusas. Ganar la primera etapa o ganar. Sí o sí. Vamos con Deportivo Cueca. La derrota 4-1 en Temele y golpeo fuerte en Deportivo.